En diferentes contextos se ha transformado el quehacer de estos colectivos para convertirse en importantes enclaves de producción a pequeñas escalas. Es la respuesta a la estrategia socioeconómica del municipio de Cumanayagua con el propósito de autogestionar varias demandas de su población. Actualmente Cumanayagua tiene cuatro proyectos de desarrollo local aprobados por el Consejo de la Administración, que es la máxima institución que aprueba y rige ese proceso en el territorio. El primero es Jodero Verde, Sendero Turístico del Tealcampo, como les mencionaba. La mini-industria cítrico, la iniciación de la mini-industria para procesar frutas y vegetales de la empresa Cítrico Arimao. Un proyecto sociocultural que tenemos en la comunidad de La Sierrita, que es el Parque Natural de Chayote. Y el proyecto del fortalecimiento de las capacidades institucionales del Museo Municipal Casa Ramírez, que también aporta un poco a todo el tema de la cultura y demás en el territorio. Implementados dos hasta el momento. El proyecto sociocultural Parque Natural de Chayote y Jodero, que ya ha tenido un resultado creciente desde el año 2017. Jodero comienza primeramente con PADIP, la plataforma articulada para el desarrollo integral territorial, que viene Cienfuegos como provincia, fue beneficiada en aquella época. Y Jodero fue una de las iniciativas, la primera que se potenció en ese sentido. Después pasa a ser un proyecto de desarrollo local ya, como le expliqué anteriormente. Y luego hemos estado interactuando con las diferentes fuentes de financiamiento, como la contribución territorial para el desarrollo territorial. Recientemente terminó un financiamiento con el programa de pequeñas donaciones del PPD, que también aportó insumos y recursos al proyecto propiamente, sobre todo a la parte agrícola, que es una de las vertientes que el proyecto trabaja con el tema del turismo rural. Y ha venido combinando esas fuentes de financiamiento y si bien todavía no hemos logrado el resultado que queríamos, sí hemos estado dando pasos de avance. Actualmente trabaja por obtener financiamiento con la Agencia Francesa de Desarrollo y ahí sobre ese camino vamos transitando. A Jodero Verde Arte en el Campo le ampara la resistencia cultural para en difíciles circunstancias continuar transformando estos predios que desde hace algunos años convirtieron en sendero turístico en aras de autosustentarse. Y quitar un poco de esa carga, de esa carga del presupuesto que el Estado tiene que derogar en nosotros. Y comenzamos, cuando comenzamos había un momento muy bueno para el país, un momento con el turismo creciente, creamos una ruta turística y esa ruta turística fue aprobada tanto para el turismo nacional como extranjero y la ruta comenzó a dar sus frutos. De hecho, el proyecto se convirtió en un proyecto de referencia. Cuando vino la crisis, vino la pandemia, las medidas de Trump, por supuesto que el proyecto se deprimió como se deprimió la economía del país y como se deprimió la economía mundial. Y entonces tuvimos que buscar alternativas. Es decir, impulsar otras alternativas que ya teníamos pensadas a la par de la misma ruta turística. Que es, por ejemplo, el alquiler de nuestros espacios, de nuestros ranchones, el alquiler, por ejemplo, de nuestros medios de transporte, el hecho de favorecer un turismo nacional, de potenciar un turismo nacional basado en la visita de estudiantes, de niños, de las empresas que están interesadas en sus fiestas, entregar en una forma diferente de interactuar con el medio natural, también con nuestros productos, productos orgánicos. Pero otras modificaciones también experimenta la sede de Teatro de los Elementos. Estamos creando ahora mismo una cabina de audio con dos habitaciones que nos van a servir también para el hospedaje de las personas que nos visitan. Y, por ejemplo, la persona, posiblemente desde su propia habitación, pueda hasta divisar un espectáculo que tengamos aquí en el ranchón de ensayo, por decirte algo. O escuchar la música que hacemos, es algo que les digo. Vamos a crear tres cabañas más, tres cabañas con un confort más... que tiene que ver con el confort del turismo ya a nivel internacional, aunque su diseño recrea la forma constructiva de campestre, pero por supuesto con un mayor confort. Esas son las transformaciones inmediatas que vamos a tener aquí en la comunidad cultural. Como esta experiencia, hay otras envías de desarrollo para un municipio con amplias posibilidades de consolidar varias acciones económicas y sociales en beneficio de su pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.